Amiguerito Salas y Lourdes Huachaca Quiero que me comprendas, por favor amigo Esa mujer que amas, no otro te engañó Quiero que me escuches y no tomes más Con cariño Gracias a los eternos enamorados ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Salud, salud, salud! ¡Ajel! Quiero que me comprendas, por favor amigo Esa mujer que amas Como otro te engañó Quiero que me escuches y no tomes más ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz! Para la familia que está presente aquí Gracias Para mi padre, Danielito Salas La familia Salas Al señor Goyo Pulvia, gracias Con los brazos Con los brazos Arriba Con los brazos Arriba, 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 arriba Quiero que me comprendas, por favor amigo Esa mujer que amas Con los brazos Con los brazos Con los brazos Como dice Quiero que me escuches y no tomes más ¡Salud, salud, salud! Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor Escuchara Se ha burlado, vete un amor No te supo, amor, responder Tú ya no tomes más, por favor No nos sigas en el licor Como dice Se ha burlado de tu amor No te supo, amor, responder Tú ya no tomes más, por favor No nos sigas en el licor ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! A todos los amigos Nos vamos a San Luis ¡Eh! Ahí está Leonardo López Arroyo de la Cachaca Moris Amigo, amigo Salud, compadre ¡Salud! La familia Moreno Emilia Que a todos se ha cometido Muchas gracias ¡Sí! A la carpintería ¿Dónde la carpintería? ¿Dónde está? ¡Feliz aniversario, Miguelito Sala! ¡Gracias! ¡Siete años! Recorriendo el Perú y el mundo entero ¡Gracias! 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 Buen dia Para mí, para la engreída, para ti, Kelly, con cariño, con amor Para ti, Perú ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!